Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del camino a través de The Solitude. Es uno de los dos nuevos apartados que Roberto ya comentó en un vídeo anterior y en el que vamos a contar y hacer un seguimiento de nuestro nuevo proyecto que se llama The Solitude. Hoy me dirijo al barrio de Roberto que he quedado con él allí porque vamos a imprimir los guiones técnicos y vamos a trabajar en el premontaje de la promo. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues acabo de llegar aquí al barrio de Roberto y ahora me dirijo a donde he quedado con él. Vamos para allá. Bueno, he quedado aquí con Roberto en la esquina y espero que sea puntual, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal el día? Bueno, cuéntanos así que vamos a hacer hoy y aunque ya lo he comentado yo que vamos a imprimir los guiones y bueno, ¿cuántos son y eso? Pues nada, vamos a imprimir lo que son aquí los guiones de los teasers de The Solitude en esta papelería y por nada, están aquí en el pen. Pues venga, vamos a entrar a ver si nos dejan grabar dentro. Vamos a ver. ¡Buenas! 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 La verdad es que están quedando bonitos, ahora os he elegido el verde. Sí, para la escena de Sonia que la has ganado. Muchas gracias. Gracias, eh. Venga, hasta luego. A ver, enséñanos cómo han quedado para que se vean bien aquí a la luz del sol. Te voy a enseñar el primero que vamos a trabajar con él, que es el de la promo. Sí. Que bueno, es más finito que el resto. Pues nada, vamos a tu casa a empezar con el premontaje de la promo. Pues vamos a darle chicha a ver si puede estar cuanto antes y que nuestros seguidores puedan ver lo más pronto posible en nuestro nuevo proyecto. Pues venga, vamos. Acabamos de llegar y vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Sí, vamos a hacer... vamos a empezar con la promo. Voy a darte primero... Sí, dame los que tengo que montar yo y tal. Los que te vas a dejar tú, que serían este... Vale. Y este... ¿Qué? Y... Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a montar lo que es los demás teasers, vamos a empezar a trabajar los tres... Bueno, vamos a empezar a trabajar los dos, tanto Guille como yo, conjuntamente en la promo, que es lo primero que tiene que estar disponible. Y pues nada, vamos a hacer hoy el otro décimo sevisionado de la selección y vamos a empezar hoy a meter todos los clips seleccionados al proyecto. Así que vamos a empezar. Antes de que digan nada, enséñanos esta mantita que tienes ahí detrás que te la he visto colocada. Bueno, pues esta mantita es merchandising, lo primero merchandising de Redwood Films. Bueno, bueno, bueno. Que me la regaló Marta y pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque está muy chula, así que la tengo aquí a mi vera siempre, pues para que me dé el calor de la inspiración. Lo primero que vamos a hacer, pues vamos a coger los clips que hemos seleccionado para esta promo. Y bueno, vamos a pasar a trabajar con el Adobe Premiere, que como sabéis es con el que trabajamos nosotros desde la productora. Y continuaremos pues este vídeo con el Camplasia para que podáis ver más detalladamente todos los pasos a seguir. Bueno, pues ya hemos dado un nuevo proyecto y lo que vamos a enseñaros en este vídeo, tampoco queremos que el vídeo se alargue mucho. Va a ser pues los primeros pasos que hacemos con cada proyecto cuando empezamos a trabajar en las primeras fases de montaje. Bueno, la primera ventana que sale, lo que ya manejáis Premiere, asiduamente lo sabéis, es la elección del formato de grabación. En este caso, la promo de Dissolitius y todos los archivos que grabamos fueron grabados en tarjetas AVCHD a 1080 y en 25 fotogramas por segundo. Vamos a titular. Y le vamos a dar OK. Comentaros que nosotros aquí trabajamos a la pantalla, tenemos un monitor donde vemos el visionado y los vídeos donde estamos montando. Y en esta pantalla que os estamos mostrando, pues está todo lo que es la timeline y donde está la selección de carpetas. Cuando grabamos la promo se hicieron pues muchos clips, hemos hecho una selección de los planos que vemos correctos para montaje. Algunos los hemos descartado, que ahí los tenemos y vamos a meterlos seleccionados que no son pocos. Son 96, bueno es una promo que estipulamos que dure entre un minuto, minuto y medio, tampoco queremos que pase de ahí ya que es un primer contacto con el proyecto. Y pues nada, son 96 en el clip los que nos han quedado y vamos a pasar dichos clips al Premiere. Y bueno, como este era un primer contacto y no os podemos enseñar en esta ocasión el montaje de cómo trabajamos con ello. Ya que aquí podemos ver el fotograma que hicimos, que sacamos una foto que subimos a nuestro canal de Facebook. Pero como no queremos desvelaros ni... De que se trata. De que se trata de nada, ni estropearos la sorpresa y subiremos vídeos asiduamente tanto de todo el trabajo de postproducción como de making of, los rodajes que hemos hecho o que vamos a hacer para lo que es el medio metraje que es lo que realmente importa. Podemos decir que lo próximo será grabar los ambientes de esta promo que iremos cuando tengamos un premontaje bastante avanzado. Y pues nada más, nos despedimos por hoy. Esperamos que os guste, no todos estos nuevos vídeos que vamos a empezar a sacar, sino nuestro trabajo. Y que sigáis ahí apoyándonos como siempre. Y pues nada, hasta el siguiente vídeo del camino a través de Dissolitius. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.